Microsoft ha lanzado la primera gran actualización para Windows 11 y nos referimos a la 22H2. Esta viene repleta de mejoras bastante notables y nuevas capacidades. Así que en este video te diré todo lo nuevo oficialmente que ha llegado a esta nueva actualización de Windows 11. Como ya lograste darte cuenta, el 20 de septiembre, es decir, hace prácticamente menos de 10 días, salió la nueva actualización para Windows 11. Y nos referimos a la 22H2, repleta de grandes cambios, aunque para algunos no fueron tan notables. Y es que puede que aún no te des cuenta. Así que en este video hablaremos de todo lo nuevo que hay en el nuevo Windows 11 22H2 con su nueva actualización. Y además te contaré de las mejoras en el menú de inicio y la barra de tareas. Ya que también han llegado mejoras en el explorador de archivos y gestión de ventanas. Varios cambios notables en la interfaz de usuario. Pasaron nuevas herramientas del panel de control a configuración. Y un nuevo diseño está estrenando el administrador de tareas. Mejoras en la aplicación, configuración y accesibilidad. Eso es lo que veremos el día de hoy para que estés enterado de todo lo que ha llegado de manera oficial para esta nueva versión de Windows 11. Así que sin más palabras, pero antes, tengo que decirte algo importante. Si quieres que tu Windows vaya perfecto, te recomiendo estar suscrito al canal. Ya que aquí publicamos también videos solo para suscriptores. Así que te conviene estar suscrito. Aunque muchos usuarios dicen que no hay grandes cambios. Déjame decirte que sí hay mejoras en el menú de inicio y en la barra de tareas. Es decir que el menú de inicio y la barra de tareas son los cambios más controvertidos en Windows 11. Y es que Microsoft desde el lanzamiento decidió crear desde cero la barra de tareas y un nuevo menú de inicio. Como resultado, se eliminaron muchas cosas. Cosas de las cuales los usuarios amaban y ya no estaban disponibles en este Windows 11. Por lo que Microsoft ahora quiere solucionar esta situación para que tú estés más tranqui. Al equipar Windows 11 22 H2 con varias mejoras notables en el área de la barra de tareas. Y es que sí. Arrastrar y soltar ha vuelto a Windows 11. Y es que una de las mayores quejas que le hacían a Windows 11 era la falta de soporte para poder arrastrar y soltar archivos en la barra de tareas. Pues Windows 11 22 H2 llegó para solucionarlo. Al permitirte tomar un archivo y arrastrarlo a una aplicación abajo para poder abrirla en segundo plano, más fines y menos contenido recomendado. Microsoft no quiere dar a los usuarios de Windows 11 la opción de deshacerse de la sección recomendados en el menú de inicio. Pero sí te permite reducirlas. Y es que Windows 11 22 H2 tiene tres nuevos diseños para el menú de inicio. Más pines predeterminados y más recomendaciones. Aunque deshabilitar las recomendaciones, aún deja una gran área vacía en el menú de inicio. Carpetas dentro del menú de inicio. Las carpetas en el menú de inicio son otra cosa que Microsoft está trayendo de vuelta a Windows 11 22 H2 después de eliminarlo junto con las Live Type. Y es que ahora las carpetas en el menú de inicio se sienten más genéricas y similares a Android y iOS. Simplemente puedes arrastrar y soltar una aplicación sobre otra para poder crear una carpeta y agregar más aplicaciones, eliminar las existentes y hasta cambiar el nombre de la propia carpeta. Claro que lo único que falta es la opción para poder eliminar rápidamente la carpeta haciendo clic derecho en ella. Llegaron nuevos gestos táctiles. Y es que gracias a nuevos gestos, el menú de inicio y la barra de tareas son más fáciles de operar en Windows 11 22 H2. Claro, en computadoras Toad. Ya que ahora puedes deslizar hacia arriba y hacia abajo desde la barra de tareas para abrir y cerrar el menú de inicio. Puedes deslizar de izquierda a derecha en el menú de inicio para cambiar entre las aplicaciones ancladas y la lista de todos los programas. Ahora puedes deslizar hacia arriba y hacia abajo en la parte inferior derecha de la pantalla para abrir y cerrar la configuración rápida. Llegaron mejoras en la barra de tareas específicas de Teams. Los usuarios de Microsoft Teams ahora pueden beneficiarse de dos prácticas funciones relacionadas con las llamadas. La primera es la capacidad de silenciar el micrófono utilizando el icono del micrófono en la área de notificaciones. El segundo te permite compartir rápidamente una ventana abierta solamente pasando el mouse sobre la aplicación en la barra de tareas y haciendo clic en compartir esta ventana. Configuración rápida mejorada para Bluetooth. Y es que Windows 11 22 H2 trae una configuración rápida actualizando el menú principal enfocado en Bluetooth. Ya que ahora puede encontrarse y conectarse rápidamente a dispositivos Bluetooth sin navegar en la aplicación de configuración. Muchos usuarios le pedían esto a Microsoft y ahora lo ha implementado. Mejoras en el explorador de archivos y administración de ventanas. Microsoft prometió lanzar un explorador de archivos con pestañas para Windows 11. Pero esta característica no llegó a la versión 22 H2 de Windows 11. Se espera que llegue en el 2024. Pero si llegaron una gran cantidad de mejoras y nuevas funciones para el explorador de archivos. Anclar archivos a favoritos. Este nuevo explorador de archivos ahora te permite anclar a acceso rápido no solo carpetas sino que también archivos en específico. Además, Microsoft le cambió el nombre de acceso rápido a favoritos para ayudar a los usuarios de Windows a comprender mejor cómo se supone que funciona esta sección. Así que si tienes un archivo con el cual accedes con frecuencia, simplemente fíjalo a favoritos para mantenerlo permanente y disponible en la página de inicio del explorador de archivos. Vista previa de carpetas. Aquí hay otra característica que Microsoft restauró después de eliminarla en el lanzamiento inicial de Windows 11 en el 2021. Y es que el explorador de archivos de Windows 11 22 H2 puede mostrar pistas previas en la miniatura de las carpetas. Una mejor integración con OneDrive ha llegado con Windows 11 22 H2. Ya que ahora es más fácil verificar el estado y almacenamiento de OneDrive. Y es que el explorador de archivos recibió un nuevo botón que activa un control flotante con detalles sobre OneDrive. Y con él podrás ver cuánto espacio te queda. Verificar si el estado de sincronización está activada. Abrir OneDrive para web y acceder a la configuración de OneDrive. Aunque no es el cambio más innovador, hace que utilizar OneDrive en Windows 11 sea un poco más fácil. Diseños de Snap mejorados. Ahora es más fácil ajustar las ventanas en el escritorio utilizando una pantalla táctil o un mouse. Simplemente toca tomar una ventana y arrastrarla a la parte de arriba de la pantalla para que se revele el diseño que queramos que tenga esa ventana. Y así poder organizar rápidamente otras aplicaciones. Esta función es completamente personalizable, por lo que la puedes activar y desactivar si no te gusta. Varios cambios notables en la interfaz de usuario. Ya que ahora el control deslizante del volumen, similar a Windows 8, finalmente se ha ido. Y ahora ha llegado una nueva interfaz al subir o bajar el volumen. Lo que lo hace parecer un ajuste más limpio y centrado en la barra de tareas. Windows Spotlight para escritorios. Y es que ahora Windows 11 extiende Windows Spotlight al escritorio. Ya que ahora puedes dejar que Microsoft cambie tu fondo de pantalla con imágenes extraídas de Bing. Esta función también proporciona un fácil acceso a más información sobre una imagen específica. Pantalla de bloqueo actualizada. La pantalla de bloqueo de Windows 11 recibió controles de multimedia actualizados para seguir el lenguaje del diseño general del sistema operativo. Este es un cambio menor, pero contribuye a crear una interfaz de usuario un poco más consistente. Se han actualizado nuevos iconos y más efecto Mika. Y ahora Microsoft revisó algunos ajustes para los menús contextuales de Windows 11. Que estos puedan ser más fáciles de entender. Y es que Microsoft cambió los iconos para cambiar el nombre, propiedades y optimización para mejorar la visibilidad y consistencia. Finalmente, el efecto Mika ahora aparece en más áreas del sistema operativo. Particularmente en la barra de títulos de las ventanas. Nuevas aplicaciones del panel de control a configuración. Y es que Microsoft continúa la migración constante del panel de control a la aplicación configuración de Windows. Un poco más moderna. En esta versión, Microsoft realizó algunos cambios para redirigir aplicaciones del panel de control a la aplicación configuración. Una de ellas está en la sección programas y características del panel de control heredado. Ahora se abre en la aplicación configuración en la página configuración aplicaciones, aplicaciones preinstaladas. La desinstalación de las actualizaciones de Windows ahora se realiza en la aplicación configuración y no en el panel de control. Algunos puntos de entrada para la red y los dispositivos en el panel de control ahora redirigen a las páginas correspondientes en la aplicación configuración. Finalmente, puede administrar la configuración de uso compartido avanzado en la configuración de red avanzada dentro de la aplicación configuración. Esto incluye la detección de redes, el uso compartido de archivos e impresoras y el uso compartido de carpetas públicas. Nuevo administrador de tareas. Después de instalar Windows 11 22 H2, notarás que el nuevo administrador de tareas tiene un diseño completamente nuevo. La primera actualización visual desde el 2012 para esta herramienta, ya que sigue todos los principios de interfaz de usuario de Windows 11. Y ahora cuenta con un nuevo modo oscuro y la capacidad de seguir los colores de énfasis del sistema operativo. Modo eficiencia. La interfaz de usuario rediseñada no es el único cambio en el administrador de tareas en Windows 11 22 H2, ya que ahora la aplicación es compatible con el modo de eficiencia, lo que te permite acelerar manualmente una aplicación o un proceso con un alto consumo de recursos. Para cambiar un proceso al modo eficiencia, simplemente debemos hacer clic derecho y seleccionar la opción correspondiente. Vale la pena destacar que no puedes aplicar el modo eficiencia a los procesos del sistema o grupos de procesos. Mejoras para la aplicación de configuración. Y es que no molestar y focus en Windows 11 trae un nuevo modo de no molestar adecuado y un nuevo modo de enfoque separado a no molestar. Anteriormente, focus asisten es una forma más tradicional para poder desactivar las notificaciones entrantes utilizando varias reglas. Y focus es una función un poco más avanzada que te permite crear temporizadores para poder concentrarte en tareas más específicas y así poder aumentar tu productividad y reducir las distracciones. En resumen, administrar las notificaciones y usar el modo no molestar en Windows 11 es más fácil de entender y de personalizar. Soporte mejorado para Airpods. Windows 11 ahora funciona mejor con varios modelos de Airpods, ya que el sistema operativo recibió soporte de voz de banda ancha que te permite una mejor calidad de audio para las llamadas de voz. Animaciones más rápidas en pantallas con frecuencia de actualización alta. La frecuencia de actualización dinámica en dispositivos compatibles con pantallas rápidas ahora funciona en muchas partes del sistema operativo. Y no solo con Office o mientras escribe. Windows 11 puede aumentar a 120 Hz al mostrar animaciones, desplazarse y mover el cursor. Esto hará que el sistema operativo se siente un poco más fluido y responda mejor en el hardware compatible. Por supuesto llegaron mejoras de accesibilidad. Y es que ahora los subtítulos en vivo en todo el sistema operativo son parte de Windows 11 22H2, ya que el sistema operativo puede transcribir automáticamente todo el contenido hablado desde cualquier fuente de audio, incluido los micrófonos. Esto significa que los usuarios con problemas auditivos puedan obtener subtítulos y seguir conversando con personas en vivo. Acceso de voz. Voice Access es una característica para controlar la computadora con tu voz. Y es que ahora un gran cambio que podemos ver en esta herramienta es la capacidad de poder emular entradas y clics estándar, ya que ahora simplemente mostrará una cuadrícula donde se puede usar con su voz para indicar dónde hacer clic en el sistema operativo. Narrador Natural Finalmente, Windows 11 22H2 trae voces más naturales para el narrador, y no solo están disponibles en inglés. Aquellos que tienen su confianza en el lector de pantalla predeterminado de Windows estarán muy felices de escuchar voces más humanas y menos robóticas. Pero claro, esta función requiere de internet. Cosas que no me han gustado de Windows 11 22H2. Una cosa que me sigue molestando y parece absurdo es poder intentar buscar la papelera de reciclaje dentro de búsquedas. Y es que ahora, aparte de solo buscar eso, nos encontraremos con más recomendados o simplemente con más anuncios. Además de muchas mejoras características están bloqueadas por ello. Así que si quieres, por ejemplo, hacer cálculos básicos, pero vives fuera de Estados Unidos, esto no va a funcionar ahí. Otra cosa que no me gusta en Windows 11 22H2 es que Microsoft de alguna manera logró hacer que los widgets Windows no tan útiles y no tan inteligentes fueran muy repulsivos para los usuarios. Ya que Windows 11 combina los widgets estándar con varias noticias e interés histórica sobre instalaciones nuevas. Por lo que sí, encontrar el widget que necesitas hará que se desplace por un montón de noticias y uno que otro anuncio. Y pues bueno, al final Windows 11 22H2 se siente como el sistema operativo que Microsoft debería haber lanzado inicialmente. Aunque aún así le faltan algunas cosas para que tenga un pulido profesional. Pero la versión 22H2 se siente significativamente más madura que el lanzamiento inicial. Y sí, ahora nuevas características que se introdujeron en Windows 11 son más fáciles de utilizar, aparte de nuevas funciones de accesibilidad. Y fuera de ello, no hay capacidades innovadoras para usuarios más exigentes. Pero aún con los cambios menores, hacen que Windows 11 sea más agradable a diferencia de su hermano menor. Y hará que los que se pasaron a esta nueva versión de Windows se sientan un poco más felices. Pero hay algún problema más y eso ya te lo conté en un video anterior. Y pues bueno, Master, esto ha sido todo lo que han integrado en esta nueva versión de Windows. Recuerda que si te gustó este video, por favor no olvides regalarme tu like, compartir y suscribirte. Y que no se te olvide que yo soy el Tío Master y siempre estoy para ayudarte e informarte. Así que no dudes seguirnos también en nuestras redes sociales. Cambio y fuera.